En este nuevo torneo lo que tenemos es mucho fútbol, como siempre, agresivo, técnico, táctico. Tenemos 16 equipos en esta nueva temporada, 8 en cada grupo. En esta temporada la entrada a los partidos es de 2 dólares a favor de los clubes. De esta manera lo que vamos es consolidando y desarrollando aún más el fútbol femenino a nivel nacional. Este viernes 8 de la noche, Estadio Maracaná, tenemos el encuentro entre Atlético Nacional vs Tauro FC.